Lo primero y más importante es que hemos hecho un cambio absolutamente radical en la despensa de Top Chef. Me espero cualquier cosa, porque es que ya en Top Chef te esperas cualquier cosa. Entras en la cocina y les miras y te vas a ver qué me van a decir hoy. ¿Qué? ¿Intrigados? Sí. ¿Qué pensáis que puede pasar? No sé, con la cara que estáis poniendo ya cualquier cosa. Estoy preparado para cocinar lo que sea. Bueno, pues, ¿os gustaría verlo? Sí. Pues, id para allá y volved, por favor. Vale. Anda ya. ¡Ay, la madre! ¡Olé, olé! Hemos flipado los cinco. Me ha gustado, ¿no? He dicho, bueno, pues a ver qué sacamos de ahí. He dicho, toma ya, que hay que cocinar con eso. Zumos, chuches. Bien, ¿no? Esto cada día se complica más, ¿eh? Madre mía, a ver qué hacemos ahora. Chicos, a vuestros puestos de cocina. En la vida se me hubiera ocurrido hacer un plato con productos de una máquina vending. En eso va a consistir la prueba de fuego de hoy.